La tecnología para viajar hasta Honduras, porque tenemos plática con mi querida Angie, que Angie estás muy bien, ha habido de pronto informaciones un poco raras de que no estás tan contenta, no la estás pasando bien y la academia no te está cuidando y protegiendo y que no eres parte de la familia azteca. Todo eso es mentira, ¿no querida Angie? Claro que sí, ustedes saben que hay personas siempre que van a tratar de manipularme, manipularnos de hecho, y las redes sociales son muy intensas, pero puedo decir que se quieren con lo que yo siempre les he dicho, lo que yo realmente viví en la academia, porque es un proyecto muy lindo, es un proyecto que siempre me ayudó, obviamente es un proyecto, una plataforma que me ayudó, gracias a Dios, a llegar hasta donde estoy. Mi querido Héctor Martínez, que lo adoro tanto, lo digo, mi aslan de hecho, que tiene un vasto conocimiento, muy interesante, y gracias a él, él me cambió totalmente mi mentalidad, mis maestros, los amo a todos, la verdad, la producción, ¿qué les puedo decir? O sea, siempre, ustedes saben que nuestros padres siempre tratan de darnos lo mejor a nosotros, y lo que pasa es que mi mamá era como que tenía miedo de lo que me fuera a pasar, y eso porque no está acostumbrada a este tipo de cosas, pero no es, no se queden con lo que escucharon, porque son personas que siempre nos van a querer hacer daño y ese tipo de cosas. Confiden lo que yo les digo, lo que pasé, yo realmente en este proyecto tan maravilloso que es la academia. Mi querida Angie, yo quiero que me cuentes, por favor, porque vimos unas imágenes de una multitud recibiéndote en Honduras, quiero que me cuentes, ¿te esperabas eso, Angie? Se me pone la piel chinita nada más de acordarme. Pues la verdad, mira, yo estoy muy alegre, muy emocionada con mi gente aquí, la verdad, cuando yo vine aquí a Honduras, o sea, desde el aeropuerto, yo estaba muy emocionada, muy alegre por ver a mi gente, y cuando los miro, yo estaba como que, wow, qué cantidad de personas. La verdad que, o sea, estar cuatro meses y medio encerrada, nunca me imaginé que me fuera a pasar esto, porque, o sea, solo te decían, sí, te apoya mucha gente, pero yo como que sí, solo me he quedado con él, te apoya mucha gente, pero cuando yo los vi, yo me quedé, wow, es en serio que toda esta multitud me apoya, fue muy grandioso, muy emocionada. Angie, querida, pues lo que pasa es que eres un fenómeno en Honduras, por lo que has hecho en la academia, por tus maestros, por tu esfuerzo, pero te tengo que preguntar, a ver, rápido, tú me dices, ¿cómo vas? Rápidas, tu manita que te cortaste, que te atendieron, te llevaron al hospital, el director, ¿cómo vas del dedo? ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios ya voy mejor, ya voy mejor, y pues ya me quitaron los puntos, y gracias a Dios ya se me está cicatrizando, ya, gracias a Dios. Ok, tu cuenta de Instagram se te está ayudando para que la recuperes. Sí, claro, yo sé, muchas gracias, de hecho todavía seguimos en proceso porque, o sea, sí he pasado mucho problema con mis redes, la verdad, ahorita, pero gracias a Dios ya lo estamos resolviendo. Ok, el dinero que te has ganado en un concurso, no en un trabajo, porque vino usted a concursar, se le va a entregar, no se le entregan una bolsa de pan, entonces el proceso va en camino, ¿es correcto? Sí, gracias, sí, claro. Ahí me pagas mis 500 pesos, Angie, cuando te lo den por mi lado. Pero, ¿por qué no? Oye, Angie, estamos felices de que estés triunfando, te lo mereces porque eres infinitamente talentosa, queremos mandarte besos a ti, a tu familia, a todo Honduras que te apoyó de principio a fin de la academia, y viene una gran gira, viene una gran carrera para ti. ¿Te lo dice alguien que ya lo vivió? ¿Sí? Entre académicas nos entendemos. ¿Verdad? Entre académicas. Hay que hermosa decirte a ti, a tu familia, a la gente de Honduras, que Televisión Azteca y la academia siempre van a estar para ti, y siempre vamos a estar al pendiente de ti, no nada más porque te admiramos, porque eres una pequeñita que confió en esta empresa, y lo menos que se puede hacer es regresarte ese cariño y esa confianza. Esperamos verte pronto. Besos para ti, para Honduras. Gracias, Ricardo. Bye. Ay, nos te queremos. Nos traño, espero de no pronto. Sí, por favor, ven a visitarnos. Oye, esta niña va a vender millones de discos, déjala que me pague mis 500 mil, ¿sabes así? No, Ricardo, déjala que es su trabajo, es su... Y yo quiero ir a su concierto, el primer concierto de Angie, quiero estar ahí en primera fila. Continuamos con más, esto es Venga la Alegría. Besos, Angie. Besos. Besos. Besos.